Hola doctora. Hola señorita Fernandez. ¿Cuál es el problema hoy? Pues, recientemente yo he tenido nasias y estoy muy cansada varias veces de la tercera. ¿Has estado haciendo ejercicio o has cambiado tu rutina diaria recientemente? No, no he cambiado nada. ¿Estás sexualmente activa? Sí, yo estoy. Pues, yo despecho que estos son los síntomas de embarazo. Tenemos que tomar un análisis de orina para asegurarnos. ¿Es embarazada? ¡Eso es mío! Es posible. Pues, yo tengo tus resultados. ¿Qué es doctora? ¿Yo estoy embarazada? Sí, estás embarazada. Tienes un embarazo de cinco semanas. Sí, estoy embarazada. ¿Qué debo hacer para estar seguro que mi bebé estará bien? Pues, tú debes evitar el alcohol y no debes fumar el tabaco. Y también debes leer los etiquetas en todos los medicamentos porque hay medicinas que pueden causar complicaciones de nacimiento o pueden causar malpartos. ¿Hay otras cosas que yo deba hacer? Sí. También tienes que tomar vitaminas prenatales. Y debes comer una dieta muy saludable para tener un mejor embarazo. Bien, gracias. ¿Cuándo debo volver a tu oficina? Tú debes comer después de cada trimestre para estar seguro que el bebé se desarrolla bien. ¿Cuándo debo ir al hospital? Debes ir al hospital cuando empiezan las contracciones muy fuertes y cercanas al final de su embarazo. Bien. Hay mucha información en tiempo. Pero gracias, doctora. Hasta luego. Sí. Adiós. Ay, me duele mucho. Hola, señorita Fernández. ¿Cómo está tu pequeño milagro? Ella está bien, pero ella quiere salir. Yo creo que tengo contracciones. Ah, sí. ¿Y cuánto tiempo hay entre cada contracción? Yo tengo una contracción cada hora. Son muy fuertes. Lo siento, pero no están bastante cerca y yo no puedo ingresarte al hospital ahora. Tienes que irte al hospital cuando hay cinco minutos entre cada contracción. ¿Quieres decir que empeorará? Sí, pero solo un poquito. No ayudará nada a preocuparte ahora. ¿Tienes otros problemas o preguntas? Cuando ingrese al hospital, ¿puedo tomar algo para dar dolor? Ah, por supuesto. Debes pedir un medicamento para el dolor cuando llegues. ¿Y debo pedir una cesárea o tener un nacimiento normal? Es tu opción. En realidad, solo tienes que tener una cesárea si hay complicaciones durante el nacimiento o si el bebé es demasiado grande. Yo tengo una pregunta más. ¿Y voy a tener una partera conmigo durante el parto? Lo siento, pero no. En los Estados Unidos tenemos doctoras y enfermeras presentes durante el parto. A menos que tú decidas que quieres un parto natural sin medicamento para el dolor. No podemos permitir a otras personas en la sala de parto. Muchísimas gracias, doctora. Creo que esto es todo lo que yo quiero saber. Bien. Hola, señorita Fernández. Yo veo que el bebé finalmente está aquí. Sí, vida es muy diferente ahora. Pero estoy feliz que ella está aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo ha sido todo? Las cosas han sido bien, pero ella sigue llorando mucho. A veces por varias horas. Y parece que no puedo calmarla y no sé por qué. ¿Ha tenido ella otros síntomas o llorar es la única cosa? No. No hay nada más. Ella parece perfectamente sana. Solo el llanto violento a veces. Pues yo creo que su hija está experimentando calicos. Esto causa que los bebés totalmente sanos y normales lloren por horas y puedan correr por varias semanas. ¿Va a estar bien? Por supuesto. Esto pasa mucho con los bebés muy jóvenes. Y yo sugiero que tratas diferentes métodos de comodidad. Como dar camaditas en su espalda o apoyar su cabeza o sostenerla en su lado. ¿Existe algún medicamento que pueda darle? Desafortunadamente no. No existe. Muchos bebés mejoran a medida que crecen. Pero si todavía tiene estos problemas en dos o tres meses, debe sumarme. Bien. Bien, gracias. Quiero tener otra cita más adelante. Quiero asegurarme que su bebé solo tiene calicos y nada otro. Por supuesto. ¿Cuándo debe regresar? Vamos a hacer una cita para usted en dos semanas. Solo dígame a la recepcionista en la parte delantera lo que yo dije. Muchas gracias, doctora. Voy a verte pronto. De nada. Reocuparte ahora. Tienes otros plo... Tienes otros plo... Tienes otros plo... Oh, damn. I can't say the word plo... Estas veces con los bebés muy jóvenes. Yo sí... Sugiero... No! No! Muy garig. Locadamente hemos estirado a llevarlo apesar de uno de los que estáis, mi crack de peso. Estas veces se los estrenales con社... Enferno de sus peces!